La ciudad de Medellín recibió el galardón en temas de movilidad MobiPrice 2015, que busca resaltar el sistema articulado de transporte que existe en la ciudad. El premio fue concedido por la innovación y la integralidad que aportan a la ciudadanía los diferentes sistemas masivos de transporte, resaltando el metro y encicla. El galardón será entregado en marzo de 2016 en la ciudad de Nueva Delhi y, según los organizadores del MobiPrice, el reconocimiento se debe al buen síntoma de la ciudad en temas de movilidad. Es de destacar que Medellín hace parte de las redes ciudades desde el año 2013, donde además hace parte de la ciudad de Nueva York, la cual fue superada por la capital país.